Así es, mientras tanto seguimos con música para todos ustedes Mientras tanto, invitamos a la gente bonita que se ponga a bailar Mi gente bonita, para todos ustedes Mientras tanto vamos a continuar con temas bonitos para todos Se llama la fiesta de grabaciones de la consentida, mi gente Estamos a bailar a todos ustedes, señoras y señores Vamos bailando, vamos bailando, es que darle La música de la consentida Quiero vivir hoy en día Hay que tener vida a gustar Fríe, es una noche de fiestas Jule, vamos a pasar El pelo ya se está sintiendo, es algo sensacional La tracazo está tocando a nadie para de bailar El pelo ya se está sintiendo, es algo sensacional La tracazo está tocando a nadie para de bailar El sabor es el sabor Es el sabor y el ritmo de la banqueta más rápida De todo el estado de Guanajuato Con cimitario de las mujeres Haciendo la pista melal Sigan guapas, sigan el coro Haciendo la pista Y como no Haciendo la pista melal Mientras chiquillas Hay que Me voy a gustar Esta noche de fiesta Suave La vamos a besar ¿Qué vas a estar sintiendo? Es algo sensacional La franca se está tocando Nadie para de bailar Pero yo ya sé que si vengo Es algo sensacional La franca se está tocando Nadie para de bailar Vamos a continuar con más música Esta tarde La presencia en el marco musical de la consentida La del maestro Arturo Camarillo Queremos ver a todas esas personas que ya están bailando con las manos arriba Aplaudiendo esas manos arriba Aplaudiendo esas manos arriba Aplaudiendo Y haciendo palmas de arriba y arriba ese coro que arranca Que dice, que dice De las condiciones de la consentida De 22 años de trayectoria De los dos De los dos De los dos De los dos De la mayor es la Un tatuaje en la espalda Mi gran amiguita de zapatos sin topar Y se me osa ya bailaba Yo no estaba mirando desde que llego En su mirada En mi sol me quedaron Aplaudiendo la mirada Su acogiciente de mirada Y se me agarró 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 Mayoreza Y a mi parte como si tu mayoreza Con lo que había tomado Se me sube a froncar la cabeza Mayoreza Y a mi parte como si tu mayoreza Y que di Welcome Y se me agarró Y me interesa Cuando me palmas Arriba Y arriba Ese coro Que arranca Que dice Que dice Que bizuolo Esa madre se ríe aplaudiendo En la conciendida Marta Bárbara en casa Con tatuaje en la espalda En la media impada zapatos sin todo Es que yo se había bailado Yo lo estaba mirando desde que llegué En su mirada En mis ojos y amor Que viento la vida Que coinciden en la Ya lo pudo la cara Ya lo hice Mayoreza Ya me bailo como siendo mayoreza Todo lo que ha tomado Se me suelo bronca la cabeza Mayoreza Ya me bailo como siendo mayoreza Vení con un viejano Y me interesa Míralo, 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 míralo ¡Míralo, míralo, 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 mí mis amigos me compraron en la bolsa de los padres con una chenquilla haciendo rayonesas.